Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. El día de hoy ha habido muchas preguntas y comentarios en el video de gota, que les dejo el enlace en la parte de arriba. Vamos a tratar de resolver y aclarar un poquito más algunos de los puntos. Vamos a hablar de perlas clínicas en el manejo de la gota. Ya habíamos quedado que hay dos grandes vertientes de tratamiento para el manejo de la gota. Una es el tratamiento agudo durante el episodio de gota, o sea, el momento en el que tenemos la crisis, todo el dolor y la inflamación. Y otro es el manejo profiláctico, el prevenir que no tengamos otros ataques más adelante y que disminuye el nivel de ácido úrico para tener una adecuada salud cardiovascular. Para el manejo rápido, para el manejo agudo, la principal meta es por supuesto el control del dolor de una manera rápida y segura. Lo primero que podemos hacer es aplicar frío sobre la articulación que tenemos afectada. Desde una bolsa de hielos hasta compresas frías, eso puede ayudar mucho a disminuir la inflamación y a disminuir el dolor que tenemos en esa articulación. Si son muchas articulaciones, se puede empezar a complicar esta técnica, pero es una técnica buena, una técnica segura y puede ayudar a que las otras técnicas que yo voy a utilizar, que pueden tardar un poquito más de tiempo, sean más efectivas y actúen más rápido. Hablando específicamente del tratamiento farmacológico, o sea, que puedo yo tomar o aplicar para disminuir esa crisis de gota, la primera línea de tratamiento van a ser probablemente los antiinflamatorios no esteroideos a dosis altas. Estas dosis vamos a ir decreciéndolas por 5 a 10 días, porque como sabemos, el ataque de gota no dura solamente unas horas, sino que puede llegar a durar días. Ahora, de todos los antiinflamatorios no esteroideos, la indometasina es probablemente de los que más se utilizan para controlar estos episodios de gota. ¿En qué dosis lo vamos a dar? 150 a 200 miligramos al día, en tres a cuatro tomas u otro aire como ibuprofeno o diclofenaco, de nuevo en dosis altas. Ahora, hay que tener cuidado con estos antiinflamatorios no esteroideos, porque ya sabemos que si hay algunas otras enfermedades, insuficiencia renal, que vamos a ver qué se puede dar, gastritis, úlceras, tipos de sangrado, etcétera. Todo eso podría hacer que estos fármacos fueran peligrosos para ese paciente en esas características. Aunque no haya ninguna otra enfermedad, si ya estamos administrando los antiinflamatorios a dosis altas, que es la indicación en un ataque agudo de gota, debemos tener cuidado de las complicaciones o los eventos adversos que pueden aparecer, principalmente los gastrointestinales, la gastritis, una úlcera, etcétera, y algunos hemorrágicos, principalmente, de nuevo, del tracto gastrointestinal. Y de todos los pacientes, los que más van a tener riesgo con el uso elevado de antiinflamatorios no esteroideos, son los pacientes adultos mayores. Después de los 65 años, hay que tener especial cuidado con el uso de antiinflamatorios no esteroideos. Ahora, debido a esto, debemos de suspender los antiinflamatorios no esteroideos lo antes posible. Entonces, cuando ya llevamos dos días en los cuales no tenemos síntomas del ataque de gota, es momento de suspender el fármaco y cambiar a una dosis de profilaxis o a otro medicamento profiláctico. Ahora, en caso de que ya estemos administrando un antiinflamatorio no esteroideo y el paciente esté respondiendo bien, pero empezamos a notar eventos adversos, principalmente gastrointestinales, que tenemos que monitorizarlos. Ahí podemos mandar un protector de la mucosa gástrica, como el omeprazole o, de menos eficacia, la ranitidina. Idealmente, siempre hay que privilegiar el tratamiento con inhibidores de la bomba de protones, tipo omeprazole o cualquier otro prasol. Ahora, si el paciente tiene alguna contraindicación al uso de antiinflamatorios no esteroideos en estas dosis tan altas o por mucho tiempo, entonces la colchicina es otra opción que nosotros podemos utilizar. La colchicina debe iniciarse en las primeras 36 horas de que empezó el ataque de gota. Ahí es cuando tiene su mayor efectividad y vamos a iniciar normalmente con 1.2 miligramos y una hora después, 0.6 miligramos más. De ahí vamos a ir titulando qué tanto debe ir recibiendo el paciente de manera horaria o, principalmente, día con día. Por supuesto, la dosis de colchicina, debido a su toxicidad, también se tiene que ajustar de acuerdo a la función renal y en los pacientes mayores. Como ya estamos viendo, los pacientes mayores de 65 años son un reto en el tratamiento de la gota por las dificultades que podemos tener en el tratamiento farmacológico. Las principales reacciones adversas a la colchicina, a dosis terapéuticas, son náuseas, vómito y diarrea y son dosis dependientes. Si yo empiezo poquito y doy poquito, pues no van a ser muy frecuentes. Si yo aumento mucho la dosis, va a ser muy frecuente que mi paciente tenga náusea, vómito y diarrea. Por supuesto, a dosis altas vamos a tener otros tipos de problemas y de toxicidad, como tal cual el daño renal. Ahora, si no queremos utilizar colchicina ni antiinflamatorios, no esteroideos, entonces también podemos usar literalmente esteroides. De los corticosteroides, de los más usados son la prednisona. La prednisona la podemos dar a 40 miligramos por uno a tres días para disminuir la dosis después por dos semanas. No podemos disminuir la dosis muy rápido debido a que si lo hacemos, podemos tener un ataque de gota refractario, o sea, un rebote del tratamiento y entonces tenemos otro ataque intenso y difícil de manejar. También lo que podemos hacer para disminuir la frecuencia de los eventos adversos y aumentar la eficacia es dar un tratamiento combinado, o sea, dos o tres fármacos que actúen de manera diferente en diferentes sitios y con diferentes eventos adversos. Eso protege al paciente y aumenta la eficacia de nuestro tratamiento. ¿Qué esquemas podemos dar de fármacos combinados o de terapia combinada? Podemos dar colchicina más una INE, podemos dar corticosteroides más colchicina y esteroides locales más una INE tomado o la colchicina tomada. Esos son los principales esquemas. El esteroide tomado más el INE tomado no se dan porque a fin de cuentas el esteroide tomado ya inhibe la producción de prostaglandinas, entonces ahí realmente no hay tanto efecto. Los principales son colchicina más el INE, los corticosteroides más la colchicina y los esteroides locales, o sea, inyectados en la articulación más INE o colchicina. Los esteroides aplicados en la piel, por supuesto, no tienen la eficacia necesaria. Ahora, el segundo gran brazo en el tratamiento va a ser el tratamiento a largo plazo. Para el tratamiento a largo plazo lo que buscamos es disminuir la cantidad de ácido úrico en sangre. Ya quedamos que en el video de gota que hicimos previamente, la dosis o la concentración adecuada es de 5 a 6 miligramos por decilitro, de acuerdo a la mayoría de las guías. La guía mexicana, un poco más permisiva, nos permite 6.8 miligramos por decilitro. Por supuesto, aquí va a cambiar mucho si el paciente tiene más riesgo cardiovascular, si tiene TOFOS o si tiene alguna otra complicación como insuficiencia renal por gota, vamos a necesitar niveles más bajos y ser un poco más agresivos con nuestro tratamiento para bajar el ácido úrico. Siempre que nosotros demos tratamiento para bajar el ácido úrico, va a ser muy importante también dar un medicamento profiláctico. Esto es decir, si vamos a bajar el nivel de ácido úrico, sabemos que eso puede dar crisis de gota, entonces necesitamos mantener al paciente con un medicamento que inhiba esas crisis de gota y asegurarse que el paciente no va a empezar a tener ataques en cuanto nosotros le bajemos el ácido úrico y por lo tanto suspenda el tratamiento y tenga mucho sufrimiento asociado a ese tratamiento. La profilaxis puede hacerse también con colchicina, más o menos 0.6 miligramos dos veces al día o antiinflamatorios no esteroideos en dosis bajas. Y estos antiinflamatorios no esteroideos, no tomarlos por más de seis meses idealmente, ya que pueden tener varios eventos adversos. Una vez más, úlceras gástricas, sangrado de tubo digestivo e insuficiencia renal si sean por mucho tiempo o en el caso de la crisis en dosis muy altas. Debemos también tomar medidas para el control del peso y baja en la ingesta de etanol, de nuevo, porque estos son factores de riesgo muy importantes para tener hiperuricemia y para tener eventos de gota. También controlar la ingesta de purinas, que ya vimos que se dan en qué tipo de alimentos en el video pasado y tomar muchos líquidos, así como evitar si es posible los diuréticos, porque los diuréticos van a elevar la cantidad de ácido úrico que nosotros tenemos en la sangre por inhibición de ciertos transportadores. Ahora, la disminución del ácido úrico en sangre puede lograrse mediante el uso de muchos fármacos, principalmente los úricos úricos, que son los que nos permiten orinar una mayor cantidad de ácido úrico. Estos son, por ejemplo, provenesid, benzobromarona y sulfín pirazona, e inhibidores de la jantinoxidasa, como el alopurinol, que son de los fármacos más potentes que tenemos y también más antiguos para tratar esta patología. Ahora, de las indicaciones más importantes que tenemos para prescribir alopurinol en los pacientes, son los que tienen el ácido úrico muy elevado, usualmente arriba de 9 miligramos por decilitro. Los que tienen más de tres episodios de gota en el transcurso del último año, se están ante muchos ataques, tenemos que bajar de manera agresiva ese ácido úrico. Excreción de ácido úrico que no es satisfactoria, puede ser mayor o igual a 1,100 miligramos en 24 horas. Presencia de tofos o lesiones ósea radiológicas típicas, como son las erosiones en sacavocado en las articulaciones que nosotros estamos analizando. Antecedentes de litiasis urinaria o de insuficiencia renal por gota, que es también una complicación severa que podemos tener por el ácido úrico elevado. Falla a úricos úricos, o sea que no esté respondiendo bien a los otros tratamientos. La manera en la que vamos a estar prescribiendo este alopurinol son 50 a 100 miligramos al día en una sola toma durante 7 a 10 días y después realizar incrementos de 50 a 100 miligramos con la misma periodicidad, una o dos semanas hasta que logremos que el paciente alcance su meta de ácido úrico, de nuevo dependiendo del riesgo cardiovascular, otras complicaciones, tofos, etc. Se puede llegar a combinar provenecid con alopurinol, dos fármacos esenciales en el tratamiento. Sin embargo, hay que recordar que el provenecid puede aumentar la excreción de alopurinol y por lo tanto disminuir su efectividad. Ahora, otras armas terapéuticas que nosotros tenemos nuevos son el Febuxostat. El Febuxostat lo que hace es un inhibidor selectivo de la jantina oxilasa, pero es de tipo no purina, a diferencia del alopurinol. Entonces, es otra opción que nosotros tenemos. Al tener esta composición diferente, también este Febuxostat no necesita ser ajustada la dosis en pacientes con insuficiencia renal, lo que lo hace más cómodo y más seguro en este grupo de pacientes. Este Febuxostat también ha mostrado en algunos ensayos clínicos, parece ser incluso más eficaz que el alopurinol para disminuir este ácido úrico. Sin embargo, como es más nuevo, también hay que considerar que es más caro este tipo de terapia. La manera en la que nosotros prescribimos el Febuxostat son 10 miligramos al día por cuatro semanas. Una vez que pasan estas primeras cuatro semanas, ahora vamos a 20 miligramos al día por cuatro semanas más y después podemos ir hasta 40 miligramos al día. Esto va a ser efectivo en muchos de los pacientes. En algunos ensayos clínicos, especialmente los que mostraron mayor eficacia que el alopurinol, se llegó incluso a una dosis de 80 miligramos al día, de manera que puede también considerarse, pero eso también aumenta los eventos adversos que puede tener, los cuales son en su mayoría hepáticos, debido, por supuesto, a que su metabolismo es hepático y que por eso se puede dar en pacientes con insuficiencia renal. Hay que tener cuidado con eso y el Febuxostat ya se pide en algunos estudios antes de que se empiece a prescribir el fármaco, justamente de hígado y de otro tipo de parámetros para determinar que sea seguro para esos pacientes. Otra opción que tenemos ahora es el fármaco Lesinurat. El Lesinurat es un inhibidor selectivo del transportador que reabsorbe el ácido úrico en las células tubulares, específicamente el URAT1. Además de esta inhibición del URAT1, este fármaco, Lesinurat, puede también inhibir el transportador de aniones orgánicos tipo 4 o AD4, que es muy importante también para la reabsorción de ácido úrico, pero que es el principal mecanismo por el cual los diuréticos que inhiben estos transportadores generan hiperuricemia. El Lesinurat puede quitarle ese evento adverso a los diuréticos en el caso de ser necesario y puede ayudarle a nuestros pacientes a disminuir la cantidad de ácido úrico en sangre. Sin embargo, al ser solamente encargados de inhibir esta reabsorción, no son tan efectivos y siempre se deben administrar con un inhibidor de la jantina oxilasa para tener una adecuada eficacia, cualquiera que sea el inhibidor de la jantina oxilasa, ya sea alopurinol o febuxostal. Siempre debemos de checar la función renal cuando estemos administrando este inhibidor de la reabsorción, debido a que puede generar un poco de elevación de la creatinina y de daño renal en general. Bien, espero que este pequeño video acerca de los tratamientos les haya servido, ya puedan prescribir de manera más específica los fármacos a sus pacientes. Por supuesto, recuerden, si usted no es médico, que siempre antes de tomar cualquier medicamento, tiene que acudir con su médico, tiene que decirle todo lo que está tomando para que se tome una decisión, no se automedique. Y a todos los médicos, por supuesto, hay que tratar de manera adecuada y efectiva la gota para que nuestros pacientes no la sufran y puedan tener una vida prácticamente normal y tener una vida más larga, mejorando sobrevida y mejorando todos los demás parámetros. Agradezco mucho a todas las personas que están suscritas al canal. Les sugiero que se suscriban si quieren ver más videos de este tipo. También agradezco especialmente a todos los miembros de Patreon que nos apoyan a hacer este tipo de videos y a tener más y mejor contenido cada vez. Si quieren también ustedes apoyarnos, pueden suscribirse en el enlace que está en la descripción del video. Y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.